Hazme un mundo de caramelo Llena el aire con algodón Que los dulces caigan del cielo Las estrellas piñatas son De repente las alegrías Se mantojan de corazón Si me como a veces la vida Chocolates los sueños son Pa' que todo lo que esté bueno Siempre esté a punto de tu ron Si los dulces son de colores Los recuerdos también lo son En el cine las palomitas El calor para los raspados Chocolate de la abuelita Para el frío del corazón Picosita la vida Dulcecita el amor Sonrisitas de nieve Que me regalen Un rayito de sol Arrocito con leche Pa' vivir Para darle sabor a todo Lo que de pronto se queda triste Se queda solo Quiero un mundo de caramelo Donde todo sepa mejor Y esa niña callado dentro Se me escape del corazón Pa' que juegue con sus amigos Y se ría con todo el mundo Que la risa de todos los niños Es la música del amor Hazme un mundo de caramelo Llena el aire con algodón Que los dulces caigan del cielo Las estrellas piñatas son De repente las alegrías Se me tocan de corazón Si me pongo a veces la vida Chocolate los sueños son Picosita la vida Dulcecito el amor Sonrisitas de nieve Que me regalen Un rayito de sol Arrocito con leche Pa' vivir Para darle sabor a todo Lo que de pronto se queda triste Se queda solo Oh, 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 oh Quiero un mundo de caramelo Donde todo sepa mejor Y esa niña que llevo dentro Se me escape del corazón Pa' que juegue con sus amigos Y se ría con todo el mundo Que la risa de todos los niños Es la música del amor Hazme un mundo de caramelo Llena el aire con algodón Que los dulces caigan del cielo Las estrellas piñatas son En el fin de las palomitas El calor para los raspados Chocolate de la abuelita Para el frío del corazón Oh, 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 oh Y se ríe con todo el mundo, que la risa de todos los niños es la música del amor. En el cine las palomitas, el calor para los raspados, chocolate de la abuelita, para el frío del corazón. Y con tu calama, dulcecito el amor. No, 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 no queremos, no, ser tan güeyes como las divinas. No, 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 no queremos, no, ser muñeca sin corazón. Sí, 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 queremos, sí, compartir los sueños de la vida. Sí, 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 queremos, sí, dar siempre lo mejor. Juntas podemos reír, juntas podemos volar, y donde queramos ir, juntas podemos llegar. Fiesta, 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 la vida es fiesta, escucha tu corazón. Fiesta, 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 que poco cuesta, dan un poquito de amor, con un poquito de voz, con un poquito de amor. No, 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 no queremos, no, ser tan güeyes como las divinas. No, 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 no queremos, no, ser muñeca sin corazón. No, no, no. Fiesta, 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 fiesta Fiesta, fiesta, la vida es fiesta, escucha tu corazón Fiesta, fiesta, que poco cuesta, dar un poquito de amor Fiesta, fiesta, la vida es fiesta, escucha tu corazón Fiesta, fiesta, que poco cuesta, dar un poquito de amor Con un poquito de voz, con un poquito de amor Con un poquito de voz, con un poquito de amor Nadie pasa de esta esquina, aquí mandan las divinas Porque somos gasolina, gasolina de verdad Todos saben quién manda en este school Porque nosotras somos gente cool Gente que siente con sangre caliente, que quiere hacerse oír Sea como sea, aquí no entran feas Pa' que lo veas te voy a mostrar Mira esa fea, allá hay otra fea Aquí no pueden entrar Nadie pasa de esta esquina, aquí mandan las divinas Porque somos gasolina, gasolina de verdad Nosotras bailamos bien, you know Dance, dance y mucho dance Lo que pide tu corazón Yo heart, yo heart, aquí te vamos a dar Las divinas, las divinas Las divinas brillan, brillan como stars Fuera feas, fuera feas Para ustedes no hay lugar Nadie pasa de esta esquina, aquí mandan las divinas Porque somos gasolina, gasolina de verdad Nadie pasa de esta esquina, aquí mandan las divinas Porque somos gasolina, gasolina de verdad Nadie pasa de esta esquina, aquí mandan las divinas Porque somos gasolina, gasolina de verdad Porque somos gasolina, gasolina de verdad Gasolina de verdad No fue un temblor, ni un huracán Fueron tus ojos grises Lo que retumbó en mi corazón No sé si es hoy o si es ayer Confundo ya los días Si dormido estoy, voy a despertarte Me pregunto que será Y una voz me respondió Me grita y se burla al oído Welcome al mundo del amor Welcome locura, confusión Welcome a no poder pensar Welcome tampoco respirar amor Y tras luchar Y junto a ti por siempre querer estar Al caminar parece que Se pone stop en el tiempo Si me acerco más Si me acerco más Tú le pones play Me pregunto que será Y una voz me respondió Me grita y se burla al oído Welcome al mundo del amor Welcome no cura confusión Welcome a no poder pensar Welcome a no poder pensar Welcome tampoco respirar amor Y una voz me grita y se burla al oído Welcome al mundo del amor Welcome, tampoco respirar amor Y traslochar y junto a ti por siempre querer estar Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Para tus sueños alcanzar Y atrévete a soñar Que un día llegarás Que con la voz de mis canciones te acompañarás Atrévete a soñar Que un día volverás a compartir aquellos tiempos Atrévete a soñar La vida me ha cambiado tan frecuentemente Que a veces no quiero ni hablar Pero sin duda tú siempre conmigo irás Y así mis sueños alcanzar Y atrévete a soñar Y atrévete a soñar Que un día llegarás Que con la voz de mis canciones te acompañarás Atrévete a soñar Que un día volverás Que un día volverás a compartir aquellos tiempos Atrévete a soñar Y 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 atrévete a soñar Que un día llegarás Que con la voz de mis canciones te acompañarás Atrévete a soñar Y atrévete a soñar Que un día volverás A compartir aquellos tiempos Atrévete a soñar Yo no quiero ir a ninguna reunión Yo no quiero ir a bailar Solo quiero estar dándote mi amor Ahora que estamos solitos Te podré brindar todo mi corazón A ti y a nuestro dulce hogar Y te besaré con emoción Ahora que estamos solitos Tanto sufrí Sin tu calor Sin tu calor Pero por esta vez Quiero tenerte Cerca, muy cerca De mi corazón Yo no quiero ir Esta noche a pasear No quiero ni hablar contigo No quiero ni hablar contigo Solo quiero andar juntos Disfrutar Ahora que estamos solitos Solo quiero estar dándote mi amor Ahora que estamos solitos Ahora que estamos solitos Ahora que estamos solitos Ahora que estamos solitos Nunca podré olvidar tus ojos No, no, no Nunca podré olvidar tu voz Y hoy estás tan lejos Y hoy estás tan lejos Como pude creer Que yo te iba a gustar Si para mí en tus sueños No hay lugar Nunca podré olvidar tu risa Oh, no Nunca podré olvidar el día en que te conocí Cómo duele saber Que no voy a poder ser parte de tu vida alguna vez ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Qué haré con tus recuerdos? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? No volverás jamás El tiempo que pasó ¿Y ahora qué? El mundo sigue andando Yo estoy aquí llorando Llorando por tu amor ¿Y ahora qué? No hay luna, no hay estrellas ¿Y ahora qué? Tu nombre en la arena se borró ¿Y ahora qué? Van a acalmar mis penas Las cosas que vivimos Las dejo en un rincón Nunca podré olvidar tus ojos No, 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 no Nunca podré olvidar tu voz Y hoy estar tan lejos Cómo pude creer Que yo te iba a gustar Si para mí en tus sueños No hay lugar, no ¿Y ahora qué? ¿Qué haré con tus recuerdos? ¿Y ahora qué? No volverás jamás El tiempo que pasó ¿Y ahora qué? El mundo sigue andando Yo estoy aquí llorando Llorando, llorando por tu amor ¿Y ahora qué? No hay luna, no hay estrellas ¿Y ahora qué? Tu nombre de la arena se borró ¿Y ahora qué? Van a acalmar mis penas Las cosas que vivimos Las cosas que vivimos Las dejo en un rincón Las cosas que vivimos Las dejo en un rincón Si la historia comenzara una vez más Todo nuevo desde atrás Nunca hubiera dicho nada sin pensar No me supe controlar Me pierdo fácilmente Y no quiero llorar Hoy solo pido un intento Una vuelta más Buscaremos el momento Para perdonar Desde que te fuiste no me encuentro Soy solo la mitad Solo la mitad Sé que es duro que me pueda equivocar Tienes miedo de intentar Que no quieres que volvamos a pelear Ya ves que no se fallar Tratemos lentamente Diciendo la verdad Hoy solo pido un intento Una vuelta más Una vuelta más Buscaremos el momento Para perdonar Desde que te fuiste no me encuentro Soy solo la mitad Solo la mitad Desde que te fuiste no me encuentro Desde que te fuiste no me encuentro Si te fuiste no me encuentro Desde que te fuiste no me encuentro, soy solo la mitad, solo la mitad Hoy solo pido un intento, una vuelta más, buscaremos el momento para perdonar Desde que te fuiste no me encuentro, soy solo la mitad, solo la mitad Ayer he estado en esta misma mesa, tú sentado justo enfrente donde ahora se sienta tu ausencia Me dijiste que te va Dos docenas de mis años, veinticuatro de tus horas atraviesan como balas Una detrás de otra mi existencia, me muero si no estás Y ahora que hago el balance del primer día sin ti Y el presagio es tan oscuro, que te juro que el futuro Se presenta como un muro frente a mí Sin tu compañía, tu calor, tu sonrisa, tu mirada Atravesa tus palabras sencillas pronunciándote Te quiero regalándome un beso, que inundaba de luz mis mejillas Sin tu telepatía, tus enfados, tu risa, es un poquito de todo Lo mejor de esta vida es que me escapa Volando en dirección al espacio, que dejaste al marchar aquel día Ayer al marcharte por aquella puerta, te siguieron por la espalda Futuras reservas de sonrisas y de felicidad Hoy me sobran las palabras, mis besos y mis miradas Los minutos de mis horas, cada gesto de mi cara y de mi alma Eran por y para ti Oh, y ahora que hago el balance del primer día sin ti Y el presagio es tan oscuro, que te juro que el futuro Se presenta como un muro frente a mí Sin tu compañía, tu calor, tu sonrisa, tu mirada Atravesa tus palabras sencillas pronunciándote Te quiero regalándome un beso, que inundaba de luz mis mejillas Sin tu telepatía, tus enfados, tus risas, un poquito de todo Lo mejor de esta vida es que me escapa Volando en dirección al espacio, que dejaste al marchar aquel día Sin tu compañía, tu calor, tu sonrisa, tu mirada Atravesa tus palabras sencillas pronunciándote Te quiero regalándome un beso, que inundaba de luz mis mejillas Sin tu telepatía, tus enfados, tus risas, un poquito de todo Todo lo mejor de esta vida se me escapa Volando en dirección al espacio, que dejaste al marchar aquel día Que dejaste al marchar aquel día Tengo ganas de que salga el sol Y descubrir que un nuevo día llegó Y olvidarme de la escuela, de trabajos y tareas Quiero jugar, ser una estrella de rock Voy a cantar del mundo entero Voy a soltarme hoy el pelo Y sentir que todos cantan conmigo Voy a romper esas barreras Voy a soñar que estoy despierta Y viviendo mi único sueño de amor Siento como ya me late el corazón Subir a un gran escenario es mi pasión Y sentir toda la magia Es la música que me encanta Quiero jugar, ser una estrella de rock Voy a cantar Voy a cantar del mundo entero Voy a soltarme hoy el pelo Y sentir que todos cantan conmigo Voy a romper esas barreras Voy a soñar que estoy despierta Y viviendo mi único sueño de amor Y escuchar toda la gente Que me siga donde vaya En mi sueño Lo voy a alcanzar Voy a cantar el mundo entero Voy a soltarme hoy el pelo Y sentir que todos cantan conmigo Y sentir que todos cantan conmigo Voy a romper esas barreras Voy a romper esas barreras Voy a soñar que estoy despierta Y viviendo mi único sueño de amor Voy a cantar del mundo entero Voy a soltarme hoy el pelo Y sentir que todos cantan conmigo Y sentir que todos cantan conmigo Voy a romper esas barreras Voy a soñar que estoy despierta Y viviendo mi único sueño de amor Obviamente gothis conmigo Arrivederci 넌 Ayy, ¿tú que te crees, hija del cuervo? Quiero, quiero bailar, yo quiero, quiero, quiero Quiero, quiero cantar, yo quiero, quiero, quiero Quiero, quiero bailar, yo quiero, 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 quiero cantar, yo quiero, quiero, quiero Quema el sol, el aire está caliente, hace horas que amaneció En la arena del desierto ardiente, nuestro baile comenzó Cuando bailo subo o bajo, es la fuente de mi inspiración Siente los brazos del viento, canto y bailo esta canción Quiero, quiero bailar, yo quiero, 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 quiero cantar, yo quiero, 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 quiero Quiero, quiero bailar, yo quiero, 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 quiero cantar, yo quiero, quiero, quiero Vamos todos, sigan nuestros pasos, con nosotras no tendrán fracasos Vamos todos, alegría, espera, aquí tendrás todo lo que quieras Vamos todos, sigan nuestros pasos, con nosotras no tendrán fracasos Vamos todos, alegría, espera, aquí tendrás todo lo que quieras Más, 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 más Quiero cantar y bailar, cantar y bailar Quiero, quiero bailar yo quiero, quiero, quiero Quiero, quiero cantar yo quiero, quiero, quiero Quiero, quiero bailar yo quiero, quiero, quiero Quiero, quiero cantar yo quiero, quiero, quiero Yeah No sé cómo empezar, pero tengo que confesar Hace un mes, tal vez más, que me siento rara si estás Dime si no está bien, dime si lo sientes tan bien Creo que me equivoqué, no es momento, voy a correr Mejor quedar con la duda, que esconder la cara Viendo a la cintura, ilusa, me das vueltas como si fuera Hola, 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 me dustas Creo que entiendo si es amor a mi Ya no sé que será, tengo que dejarlo pasar La, 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 la No te puedo ni ver, sé que no lo quieres creer Pero no hay más que hacer, esto no es cuestión de entender Es mejor quedar con la duda, que esconder la cara viendo a la cintura Ilusa, me das vueltas como si fuera un lajula Me endulzas, como viviendas, es amor a misa Es mejor quedar con la duda, que esconder la cara Abriendo a la cintura, ilusa, me das vueltas como si fuera un lajula Me endulzas, confiiendo que es amor a misa Es mejor quedar con la duda, que esconder la cara Ilusa, me das vueltas como si fuera un lajula Me endulzas, confiiendo que es amor a misa Conocí una parte de ti, de tu vida Una bella mirada perdida, que me acerca a ti tan deprisa Junto a ti, veo todo tan distinto Y me dejo llevar por mi instinto De buscarte y llevarte conmigo Amándote Besándote Cuidándote Conocí otra parte de ti, escondida Una luz que no estaba encendida Por el miedo que había en tu vida Descubriste Descubriste Que se puede amar sin medida Que se puede confiar nuevamente Porque sabes que yo seguiré Amándote Besándote Cuidándote Amándote Besándote Cuidándote Cuidándote Amándote Besándote Estaremos unidos por siempre Estaremos unidos por siempre Y con mi amor llenare tu vacío Voy a amarte con lo que apasiona hasta el final Hasta la eternidad Amándote, besándote, cuidándote Amándote, besándote, cuidándote Amándote, besándote, cuidándote Amándote, besándote, cuidándote Amándote, besándote Sexy, sexy tamborín Sexy, sexy, sexy beat Sexy, sexy sugar beach Sexy, sexy honeybees Dance a beat, dance a beat Dance a beat, on fire Dance a beat, dance a beat Dance a beat, on fire A gold, a, a, a A gold A gold, a, a A gold A gold, a, a, a A gold A gold, a, a, a A gold Dance a beat, dance a beat Dance a beat, on fire Dance a beat, dance a beat Dance a beat, on fire Sexy Beat Sexy, sexy tambourine Sexy, sexy, sexy beat Sexy, sexy, sexy sugar beach Sexy, sexy, sexy honeybees Dance a beat, dance a beat Dance a beat, on fire Dance a beat, dance a beat Dance a beat, on fire A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A ¡Ago! 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 A, 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 a coro A, 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 a coro A, 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 a coro A, 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 a coro A, 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 a coro A, 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 todos a coro De pronto el silencio atrapa el momento Hay dos corazones fundiendo secretos ardiendo en el fuego Te miro a los ojos y leo el deseo de decirte quiero En un beso lento, sin brisa ni tiempo Tengo tantas ganas de decirte lo que siento Ven dame tu mano y dame un beso lento Respiro en ti, puedo vivir Es tu aire el que buscaba, no me dejes salir Respiro en ti, soy tan feliz Y se frena el universo cuando tú estás aquí en mí Te miro a los ojos y leo el deseo de decirte quiero En un beso lento, sin brisa ni tiempo Tengo tantas ganas de decirte lo que siento Ven dame tu mano, dame un beso lento Respiro en ti, puedo vivir Respiro en ti, soy tan feliz Y se frena el universo cuando tú estás aquí en mí Respiro en ti, puedo vivir Es tu aire el que buscaba, no me dejes salir Respiro en ti, soy tan feliz Y se frena el universo cuando tú estás aquí En mí Cuántana merece un grito de guerra, uncha por la paz en toda la tierra Reclutan marineros, reclutan cocineros, reclutan a tu hermana pa' todas las semanas De noche me viajano a vapor el malecón, moviendo el botancito cantando hasta canto En el pueblo de palmitos yo lo vi crecer, con sus huesos de ciruela me hizo enloquecer Te levantas este día con maletas al tranvía, destino metropolitano Si te vas con el viento ¿Dónde te encuentro? Si te vas con el viento Jálame Necesito corazón que me llene de pasión, que me, que me, que me, que me, que me ríe con tu amor Solo dame corazón Solo dame corazón Si te vas con el viento ¿Dónde te encuentro? ¿Dónde te encuentro? ¿Dónde te encuentro? Si te vas con el viento Jálame Jálame Dame corazón, dame corazón Dame corazón, dame corazón Ejo Dame corazón, dame corazón Dame corazón, dame corazón Ejo Necesito corazón que me llene de pasión, que me rejo con tu amor Te dedico a esta canción, ya regresas tu amor Necesito mi razón, solo dame locos, 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 locos Bum, bum, bum Se escuchan balas de cañón Que cruzan por el pueblo, que caos con comezón Que te ponen de rodillas y te anula la razón Dame corazón, dame corazón Dame corazón, dame corazón, ejo Dame corazón, dame corazón Dame corazón, dame corazón, ejo Dame corazón, dame corazón, dame corazón, ejo Dame corazón, dame corazón, dame corazón, ejo Come on girls Yeah Dame el corazón, dame el corazón 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 Cuando me enamoro me gusta soñar Con las serenatas que te llevaré Bajo tu ventana te canto Te regalo sueños de felicidad Cuando me enamoro puedo imaginar Que me mandas besos y cartas me das Que las serpentinas y las flores Adornarán la feria con cientos de colores Tú, que me vuelves reguileta al corazón Que dibujas en el cielo un girasol Que me despierta en la mañana Con crayolas pintando el amor Cuando me enamoro quisiera volar Con mucho confeti para celebrar Que tú estás conmigo y yo a tu lado Es vivir por siempre la felicidad Y si estás sintiendo lo mismo que yo Que somos cometas que ha unido el amor Y que ya nada podrá separarnos Que tengamos una estrella que nos haga siempre amarnos Tú, que me vuelves reguileta al corazón Que dibujas en el cielo un girasol Que me despierta en la mañana Aguarelas que cambian mi sol Tú, que jugaste lotería con mi amor Y tomaste a la luna como ruedas Y la fortuna cual ninguna Y no cayolas pintando el amor Y yo Tú, que me vuelves reguileta al corazón Que dibujas en el cielo un girasol que me despierta en la mañana Acuarelas que cambian mi sol Tú, que jugaste lotería con mi amor Y tomaste a la luna como bebe la fortuna cual ninguna Con creadoras pintando el amor Con creadoras pintando el amor Hace un mundo de caramelo, llena el aire con algodón Que los dulces caigan del cielo, las estrellas piñatas son De repente las alegrías se me antojan de corazón Si me como a besos la vida, chocolates los sueños son Pa' que todo lo que esté bueno siempre esté a punto de tu rol Si los dulces son de colores, los recuerdos también lo son En el cine las palomitas, el calor para los raspados Chocolate de la abuelita, para el frío del corazón Picosita la vida, dulcecito el amor Sonrisitas de nieve que me regalen un rayito de sol Arroncito con leche, para vivir Para darle sabor a todo lo que de pronto se queda triste Se queda solo Quiero un mundo de caramelo Ponen al cine las palomitas, el calor para los raspados En el cine las palomitas, el calor para los raspados Chocolate de la abuelita, para el frío del corazón Picosita la vida, dulcecito el amor Sonrisitas de nieve que me regalen un rayito de sol Arroncito con leche, para vivir Para darle sabor a todo lo que de pronto se queda triste Se queda solo Quiero un mundo de caramelo Como todo sepa mejor Y esa niña que llevo dentro No me escape del corazón Pa' que juegue con sus amigos Y se ríe con todo el mundo Que la risa de todos los niños Es la música del amor Quiero un mundo de caramelo Llena el aire con algodón Que los dulces caigan del cielo Las estrellas piñatas son Ponen al cine las palomitas El calor para los raspados Chocolate de la abuelita Para el frío del corazón La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la Quiero un mundo de caramelo Donde todo sepa mejor Y esa niña que llevo dentro Se me escape del corazón Pa' que juegue con sus amigos Y se ríe con todo el mundo Que la risa de todos los niños Es la música del amor Quiero un mundo de caramelo Llena el aire con algodón Que los dulces caigan del cielo Las estrellas piñatas son En el cine las palomitas El calor para los raspados Chocolate de la abuelita Para el frío del corazón Dulcecito el amor El calor El calor Yo podría buscarte Hasta en un tráter de Marte Si tú te mudaras ahí y subiría a la luna pegando un salto de onda Si tú me esperaras por mí Eres tan diferente, lo supe al conocerte Entre tú y yo vi un arco iris como un puente Ya te conseguí y ahora no pienso alejarme un día de ti Yo voy a ser el viento que sobre las nubes grises Que a veces sube sobre ti Y ahora voy a pintarte como una obra de arte Y así tenerte a la pared y al lado la moneliza En vida en tu sonrisa y yo subiendo también Tú y yo nos encontramos y ya siento que te amo Puede ser que haya pasado algo temprano Ya te conseguí y ahora no pienso alejarme un día de ti Yo voy a ser el viento que sobre las nubes grises Que a veces sube sobre ti Me gustas mucho más de lo normal Y yo presiento que a ti te pasa igual Estoy tan contento, creo que voy a salvar Yo voy a ser el viento que sobre las nubes grises Que a veces sube sobre ti Somos populares Somos espectaculares Somos netas y reales Somos especiales Nos gusta ser amigas y pelear con las divinas No nos gustan las mentiras ni las hipocresías Preferimos la canción como manifestación Venceremos el rencor Preferimos el amor Nos gusta ser amigas y pelear con las divinas Nos gusta ser amigas y pelear con las divinas No nos gustan las mentiras ni las hipocresías Preferimos la canción como manifestación Venceremos el rencor Preferimos el amor Aunque somos muy sencillas Nos agrada ser oídas No nos gustan las envidias Ni ser súper divinas Preferimos la canción como manifestación Detestamos la traición Preferimos el amor Queremos compartir Nos gusta ser así Somos populares Somos espectaculares Somos netas y reales Distintas pero iguales Somos populares Si nos gusta lo que somos Somos buenas y leales Distintas pero iguales No nos gusta la tristeza No nos gusta la tristeza Preferimos la alegría Compartir con las amigas Y ser súper omni Preferimos la canción como manifestación Venceremos el rencor Preferimos el amor Aunque somos muy sencillas Nos agrada ser oídas No nos gustan las envidias Ni ser súper divinas Preferimos la canción como manifestación Detestamos la traición Preferimos el amor Queremos compartir Queremos compartir Nos gusta ser así Somos populares Somos espectaculares Somos netas y reales Distintas pero iguales Somos populares Si nos gusta lo que somos Somos buenas y leales Distintas pero iguales Somos invisibles Tú eres invisible Yo soy invisible Todos somos invisibles Eh, eh, invisible 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 Populares Invisible Son Son Somos populares Si nos gusta lo que somos És espectaculares Son Tretas y reales Distintas Pero iguales Somos populares Si nos gusta lo que somos Buenas y leales Distintas Pero Iguales Son Son Dictita se para whoa oh solos los suchares whole Oigan Books hate ey Poquito nomad eh somos fatales Ya vumonos Oigan no... Ahí ya vum西 no ya se fueron Por eso Vámonos todas Adios Re yo nos somos muy malas Adiós Que ma me deu mucho gusto cantar Estoy emocionada, mami te quiero Las divinas somos lo mejor Somos guapas y no sobra estilo Como siempre brillamos, you know Ser perfectas es nuestro destino So cool Ya nacimos high Y nosotras marcamos el ritmo Las feas afuera Bye, bye, quítate de mi camino Se siente Ya viene La super style Pick up, pick up, somos lo mejor Somos las divinas y causamos sensación Pick up, pick up, somos lo más cool Y jamás seremos una loser como tú Pick up, pick up, loser No quisiera estar en su lugar En su mundo lleno de mentiras A nosotros nos gusta soñar Somos una, siempre tan unidas Buscamos ir más lejos Ser huecas no es nuestro destino Bailamos, cantamos Lo hacemos, siempre con estilos Creemos, pensamos Que siempre hay maiaiaiaia Picaboo, picaboo, con el corazón de las populares solo hay un mundo mejor Picaboo, picaboo, más que una razón para que la vida esté adornada de color Picaboo, picaboo, con el corazón de las populares solo hay un mundo mejor Picaboo, picaboo, más que una razón para que la vida esté adornada de color Picaboo, picaboo Na, 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 oh, ay, 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 ay Pikapu, Pikapu Pikapu, Pikapu, somos lo mejor Somos las divinas y causamos sensación Pikapu, Pikapu, somos lo más cool Y jamás seremos una luna como tú Pikapu, Pikapu, con el corazón De las populares solo hay un mundo mejor Pikapu, Pikapu, más que una razón Para que la vida esté adornada de color Pikapu, Pikapu, somos lo mejor Somos las divinas y causamos sensación Pikapu, Pikapu, con el corazón De las populares solo hay un mundo mejor Pikapu, Pikapu Pikapu, Pikapu Jamás pensé verme llorar No quiero mostrar que soy frágil Mi escudo es mi vanidad Que oculta mi debilidad Aunque perfecta defiesa cabeza Me falta en casa el amor Tengo todo y no tengo nada Se me cae a pedazos la ilusión Soy hermosa como las hadas Y aún así me lastima el corazón No escucharé a los demás Y no cambiaré mi camino Y fingiré tras mi disfraz Que no vuelve el miedo jamás Aunque perfecta de pies a cabeza Me falta en casa el amor Tengo todo y no tengo nada Se me cae a pedazos la ilusión Soy hermosa como las hadas Y aún así me lastima el corazón Tengo todo y no tengo nada Se me cae a pedazos la ilusión Soy hermosa como las hadas Y aún así me lastima el corazón Corazón O sea, ¿cómo que ves en Shalalandia? O sea, oh... Ay, ¿cómo? Ya no quiero ser la que busca Y no encuentra respuesta Shalaland Shalaland Porque estoy harta de hacer Que la gente me mire molesta Shalaland Shalaland Si ya no quiero escuchar Y no tengo voz Y es difícil creer Que alguien pueda entender Shalaland Shalaland Ya no puedo más Shalaland Sigo corriendo Shalaland Pienso una vez más Shalaland Si es lo correcto Todos los días Te quiero y ya Shalaland De amor Shalaland ¡Qué complicado es hacer Que te acerques Sin que te des cuenta Shalaland Y doy vueltas tratando De ver qué sucede Y me cuesta Shalaland Cuando te quiero escuchar Y no tengo Y es difícil creer Que alguien pueda entender Shalaland Ya no puedo más Shalaland Sigo corriendo Shalaland Pienso una vez más Shalaland Si es lo correcto Todos los días Te quiero y ya Que no es lo que ves Te lo voy a decir No compartas mi secreto Te voy a repetir Que si soy como soy Lo que quiero y lo que doy No te espantas No te metas En Shalaland Yo estoy Que no es lo que ves Te lo voy a decir No compartas mi secreto Te voy a repetir Que si soy como soy Lo que quiero y lo que doy No te espantas No te metas En Shalaland Yo estoy ¡Wow! ¡Suscríbete! 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 Yo no puedo más Shalaland Sigo corriendo Shalaland Pienso una vez más Shalaland Sigo corriendo Todos los días te quiero y no, al final Sé que el espejo nunca me miente Bella por dentro, no es suficiente Por fuera un patito feo soy Mitad mariposa aún Abriendo las alas soy Como el sol a media luz Y mañana encontraré Quien me quiera con el corazón Mañana seré Simplemente yo Mariposa y sol Me importa el tiempo y las palabras Si está el lenguaje de las miradas Cuando te encuentres tú sabes en el fondo Que es tu interior lo que buscabas Soy mitad mariposa Soy mitad mariposa aún En metamorfosis Soy como un sol a media luz Y mañana encontraré Quien me quiera con el corazón Mañana seré Mañana seré Simplemente yo Mariposa y sol Soy más de lo que ves Yo soy más de lo que ves Quien me quiera con el corazón Quien me quiera con el corazón Quien me quiera con el corazón Juro estaré bien Pero estoy mal No sé quién me quiera con el corazón No sé quién soy Si tú no estás No estás No estás No soy tu rey Ni soy tu fan Ya no soy alguien especial Ya nada es igual Si no tengo tus besos No hay como escapar Me quedé en tu recuerdo Y te extraño Y te extraño Las historias tienen un final Pero quiero otra oportunidad Y te extraño Y te extraño Llueve tanto y desde que no estás Júrame que vas a regresar Yo digo sí Tú dices no De pronto todo terminó 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 No hay rastro de ti Estamos tan lejos Del cielo caí Ya no tengo remedio Y te extraño Y te extraño Y te extraño Las historias tienen un final Pero quiero otra oportunidad Y te extraño Y te extraño Y te extraño Las historias vienen un final Pero quiero otra oportunidad Lo que te extraño No hay rastro de ti Y te extraño No hay rastro de ti Así que mira Y te extraño Y te extraño Y te extraño Te quiero tanto que puedo hacer que tu alma quiera Rodar dentro de mis sueños y escapar hasta tu boca Te quiero tanto que olvido que el fuego nunca se toca Te quiero tanto que el viento sigue cantando tu nombre Después de cantarlo yo Te quiero tanto que muero si no vivo en tu sonrisa Si no puedo estar contigo me persigue la tristeza Te quiero tanto que mi alma se escapa hasta tu ventana Te quiero porque al quererte me llena todo tu amor Te quiero tanto que puedo llevarte a volar conmigo Girar con los remolinos que llevo en el corazón Te quiero como la lluvia que moja todo tu cuerpo Te quiero pa' que me quieras Te quiero con todo el alma Así es como te quiero yo Te quiero tanto que muero si no vivo en tu sonrisa Si no puedo estar contigo me persigue la tristeza Te quiero tanto que mi alma se escapa hasta tu ventana Te quiero porque al quererte me llena todo tu amor Te quiero tanto que puedo llevarte a volar conmigo Girar con los remolinos que llevo en el corazón Te quiero como la lluvia que moja todo tu cuerpo Te quiero pa' que me quieras Te quiero con todo el alma Así es como te quiero yo Te quiero pa' que me quieras Te quiero con todo el alma Así es como te quiero yo O no, 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 no Te quiero un beso Sí, no te quiero un beso O no, no, no Te quiero un beso Te quiero pa' que me quieras Te quiero con toda el alma Yo soy divina La consentida Por tener un poco de mi darías la vida Yo soy divina Soy una diosa Todos los chicos se desmayan si me miran Las feas sobran Las guapas somos una especie singular Yo soy divina Soy una reina Si tú no puedes comprenderlo Ay, qué pena Si bailo, mato Si miro, encanto Soy el veneno que te corre por las venas Soy la más cool Soy la más fashion Soy ese sueño que todos quieren hacer realidad Inalcanzable, inmerecible Una woman fatal Una muñeca que se mira y no se puede tocar Soy una estrella Soy una estrella y no me canso de brillar Yo soy divina Soy una artista Tengo talento Soy la reina de la pista Si tú no te atreves Si tú no te atreves a desafiarme Yo te aconsejo que te des ya por vencida Soy la más cool Soy la más fashion Soy ese sueño que todos quieren hacer realidad Inalcanzable, inmerecible Una woman fatal Una muñeca que se mira y no se puede tocar Soy una estrella y no me canso de brillar Superstars No me canso de brillar Yo soy Qué cool soy FFF Hey, niñita, somos las divinas Rompemos corazones, somos las mejores Come on, come on, you know ¿No sabes cantar? Are you kidding? Oh my god La pantalla dice fin Aléjate de aquí Game over Se acabó Hey, aquí yo soy la queen Si quieres competir Hoy te haré sufrir No trates de esconder que nos observas Y me admires Te mueres por tener nuestro lugar The superstars Las number one Somos las divinas Las reinas de este lugar Superstars Las number one Somos dinamita Vamos a explotar Tú jamás podrás sentir Lo cool que ser así Las number one Tú, loser Hasta el fin No trates de esconder que nos observas Nos admiras Nos admiras Te mueres por tener nuestro lugar The superstars The superstars Las number one Somos divinas Somos divinas Somos divinas Las reinas De este lugar De superstars Las number one Las number one Las number one Somos dinamita Vamos a explotar Hey, niñita Somos las divinas Rompemos corazones Somos las mejores Somos las mejores Come on, come on You know Oh, qué da pena cantar Are you kidding? Oh, my Superstars Las number one Somos las divinas Las reinas De este lugar Superstars Superstars Las number one Somos dinamita Vamos a explotar Vamos a explotar Pero si es Me pasa Captar Na, 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 na Na, 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 na La noche es genial Entre luces Veo tus ojos Al pasar Voy en lo que sé Pues descubro que la abraza Que es mi amiga Y como se lo digo Si me arrepiento Solo con imaginar De veras De verdad me gusta Si sé que Ya no siente Igual con mí Na, 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 na Que no te representa por mi corazón, en tu mano se está Sabes lo que siento pero a ella no la voy a lastimar No lo quiero olvidar No lo quiero olvidar Es un mundo de caramelo, que me alegre en la navidad Que tengamos buenos deseos y una dulce noche de paz Enfundamos el arbolito, que se cumplan todos los sueños Y pidamos algo bonito para que se haga realidad Que nos traigan muchos regalos, armonía y felicidad La familia está siempre unida, cuando llega la navidad Adornemos con la piñata, pa' que caiga la colación Chocolate de la abuelita, para el frío del corazón A romper la piñata, ya nació el niño Dios Ilumina el pesebre con las bengalas, que viene Santa Cruz A sentir la alegría de vivir Y mira como va creciendo la paz del mundo en esta noche llena de estrellas Quiero un mundo de caramelo, que me alegre en la navidad Que la nieve caiga del cielo y que cura nuestra ciudad Un trine para mis amigos y patines para jugar Que nos debo muchos abrazos, alegría y felicidad Hazme un mundo de caramelo, que me alegre en la navidad Que tengamos buenos deseos, una dulce noche de paz Que encendamos el arbolito, que se cumplan todos los sueños Y pidamos algo bonito, para que se haga realidad A romper la piñata, ya nació el niño Dios Ilumina el pesebre con las bengalas, que viene Santa Cruz A sentir la alegría de vivir Y mirar como va creciendo la paz del mundo en esta noche llena de estrellas Quiero un mundo de caramelo, que ilumine la navidad Que la nieve caiga del cielo y que cura nuestra ciudad Un trine para mis amigos y patines para jugar Que nos demos muchos abrazos, alegría y felicidad Que nos traigan muchos regalos, amonía y felicidad La familia está siempre unida, cuando llegue la navidad A dormir con la piñata, pa' que caiga la colación Chocolate en el agua y linda para el frío de tu corazón Oh 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 Es mi mundo de Navidad Todo el mundo Todo el mundo espera Que ya llegue Navidad Estoy preparada Sé lo que voy a pedir Quiero muchas cosas Y me voy a divertir Tengo que portarme bien Falten pocos días Y no paro de soñar Con todos los trajes Que me van a regalar Toda la familia Ya nos viene a visitar Tengo que portarme bien Quiero un mundo espacial Y yo quiero dos Quiero un viaje a Nueva York Yo lo que sea Quiero un carro Super cool Y yo Yo quiero una batería Que no acabe Navidad Todo el mundo espera Que ya llegue Navidad Estoy preparado Estoy preparado Sé lo que voy a pedir Quiero muchas cosas Quiero muchas cosas Y me voy a divertir Con todos los trajes Con todos los trajes Que me van a regalar Toda la familia Ya nos viene a visitar Tengo que portarme bien Quiero un mundo espacial Pues yo quiero dos Yo me pido un viaje al mar Yo me quiero el amor Quiero un carro Super cool Y yo Ay que no se que se yo Una niña original Que no acabe Navidad Ay no Espera yo quiero pedirle a Tanta Así una tonela chiquita De bolsillo Pues yo le voy a pedir un Un tocadiscos Ay o sea Constanza ¿Cómo se te ocurre pedir esto? Es el loser Ay ya déjala en paz Yo me quiero pedir eso Y yo quiero un globo morado Ay no Yo si quiero un Santa Claus Muy guapo Y que sea mi novia Si es No sé Yo digo que yo voy a pedir Como unos lentes de contacto transparente Porque si no puedo ver rosa o verde Y que no ¿Verdad? Oigan El pato del pavo es lo mismo No ¿Cómo crees patito? Bueno Pero yo puedo cocinar cualquiera de los dos, ¿no? Mmm... Ya tengo sueño Yo no me quiero dormir Yo quiero seguir aquí hablando con todos Ok no Pues feliz navidad